Los Ángeles Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Aunque tus padres no queran mía tendrás que ser Aunque tus padres no queran mía tendrás que ser Quieren o no queran mía tendrás que ser ¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Aunque tus padres no quieran mía Tendrás que ser Quieran o no quieran mía Tendrás que ser Aunque tus padres no quieran mía Tendrás que ser Quieran o no quieran mía Tendrás que ser Por el amor que yo tengo, quiero tenerte dentro de mi pecho Serás la reina de mi alma, mi amor, mi vida, mi corazoncito Por el amor que yo tengo, quiero tenerte dentro de mi pecho Serás la reina de mi alma, mi amor, mi vida, mi corazoncito Serás la reina de mi alma, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Serás la reina de mi alma, mi amor, mi amor Serás la reina de mi alma, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Serás la reina de mi alma